Hola, ¿qué tal? Quiero compartirles algunos de los cupones que recibiremos este fin de semana, que es primero de noviembre. Recuerden que al inicio de mes siempre nos llegan ofertas de Saving Start. También las tiendas sacan sus ofertas de Unilever por lo general, así que no se olviden de chequear. Tiendas como Stop and Shop y Shop Price siempre traen los cupones digitales. Estos son algunos de los cupones que van a llegar. Vienen tres inserts, tengo entendido, el RetailMeNot, el SmartSource y el Unilever. En las páginas primeras no vi muchas cosas interesantes, al menos para mí. Hay cupones para el Schwarzkopf, para el Apple, pero no es algo tan tan interesante. Ahora mismo Rite Aid tiene una oferta de compré 25, le damos 10 dólares, me parece, en una tarjeta. Aunque está mencionado en Rite Aid, parece que no es Rite Aid, sino la compañía de Johnson & Johnson que está dando eso. Y hay varios de esos productos que cualifican para esta oferta. Por ejemplo, los Advils, los Robitocin para niños, me parece que son parte de esa oferta. Si usted quiere hacerlo, si usted recibe los cupones antes del día domingo, pues es una excelente oferta. Para mí no me interesa para nada ahora mismo esos cupones. Tampoco el Sistain. Es muy, muy raro tener buenas ofertas con esos productos, pero quién sabe que eso cambia un poquito. Hay los Polydent y los Super Polygrip Thermacare. Es muy posible que Stappingshop y CBS nos traiga cupones digitales para estos productos. Por lo general, Stappingshop, si es que el cupón de la circular de ellos o cupones digitales es de 3 dólares, es porque hemos recibido en los periódicos un cupón de 3 dólares. El problema con eso en Stappingshop últimamente es que todos los cupones mayores a 3 dólares no pasan sin la ayuda del cajero o cajera y eso es un problema. Así que últimamente como que prefiero que eso no suceda. Tenemos para los Swap Professional, compré uno, llevése uno gratis para... También hay cupones de 2 dólares. Swap Man tiene un cupón de 1.50 y los Swap de niños 1.50. Es costumbre de Stappingshop sacar cupones digitales, aunque ya los tuvimos, pero me parece que ya expiran. Muy, muy importante, es de cupón de 5 dólares para 13 May. Si ustedes lo reciben, pueden todavía hacer esta oferta en Rite Aid, pero si no, la semana que viene, que empieza el día domingo, va a CBS a tener, creo que son a 3 por 15. Y la aplicación de Shopkick le da más o menos 4.40 en puntos. Entonces es una excelente oferta y un excelente cupón, es de cupón de 5 dólares. Cupones para los productos de Dove, cupones para más productos de Swap, cupones para Axe, Degree. Y estos productos de Dove, este sobre todo es algo que a mi esposo le fascina y Stappingshop suele sacar cupones digitales para esos. Hay un cupón que no es tan tan común, de compré uno, llevése uno gratis en los Body Wash y en los desodorantes de Dove. A veces Stappingshop tiene la oferta de Unilever, gasta 15, le ahorramos 5 o algo así. Voy a ver qué tal nos va con eso, pero veo que el precio es bastante alto de 4.99 y eso suele ser un problema, como ya les dije hace un momento. Los productos de Simple, que por cierto cambiaron como la etiqueta de afuera, como la presentación, tienen cupones de 2 dólares, los de St. Ives tienen cupones de 1 dólar. Las cremas de Ponds tienen un cupón de 1.50 y lo que me llamaba la atención es que yo he visto en Rite Aid productos en rebaja para esta marca, entonces es posible allí, puede haber potencial de buenas ofertas. Carass tiene un cupón de 1 dólar. La última vez que sacaron este cupón, Stappingshop sacó el cupón digital y ahí por ahora tenía un rebate de 50 centavos. Aunque no es mucho, cada ahorro cuenta y al final creo que me salió el Carass muy muy barato. Los productos de Vaseline tienen cupones de 2 dólares. Los de Swap Lotion, 1 dólar. El té de Lipton tiene un cupón de 40 centavos. Lastimosamente no tengo el tercer insert, pero 3 cupones me parecen genial. No se olviden que revisando las ofertas del día domingo puede haber un potencial súper súper grande. También les quiero contar que Rite Aid me envió cupones a casa. No sé de qué dependa, no sé, no he hecho nada diferente, pero es un cupón de 4.20 más para productos que no sean de farmacia. Entonces me parece genial. Me vino como anillo al dedo eso y ya hallaré la manera de utilizarlo. Que tengan una linda noche y los veo la próxima. Gracias.